hola estamos en otro vídeo yo le quiero decir algo que estaba una chica me habló o sea una amiga que tengo en angus hola niñeta este canal es cute de horrible mi canal se trata de dibujos y no me gusta hacer un poco de recolor sorry si te copio en tus dibujos bye besos miren esto no dije eso yo no dije nada se lo juro mira la foto comparada con la mía pinche puta copia morena torres no maldito pinche copian dirijo algo mi amiga del colegio yo tengo esa bueno hay quien sea que bueno morena y esta pendeja copia bueno morena lo siento si te dije algo ah perdoname pero yo no dije nada mira mi foto con la de ella yo no soy la peor o vos a gaby animatio en gaby que te pasa por qué dices eso gaby animatio en ella no es real bla 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 y de ahí ya solo y de ahí ya no hablo nada más bueno a quien sea que le haya dicho algo a otro en otros vídeos y le haya dicho algo y yo ni cuenta sorry no quise decir nada bueno nada fui yo chao